Y acá tu papá empieza con esto de luthier, con esto de fabricar y llegan a hacer guitarras famosas, hasta Eric Clapton tuvo una guitarra que la pagó por tu, tu papá no lo podía creer Una barbaridad, sí, es una historia medio como que no se la quisieron vender La guitarra tiene una semana de vida, todavía era nuevita y le dijeron para sacárselo de encima a ese hippie, pues no sabían que era Eric Clapton tampoco Sí, es verdad Y le dije una barbaridad de precio y al otro día fue al lobby del hotel y bueno, te la compro Dice, bueno, pensando que era personal del hotel Dice, pero yo no la quiero, no me quiero desprender con la guitarra porque me quedo, mi marido me la regaló acá por un trabajo que tuvo que hacer y la condición era que me regaló la guitarra No importa, cuando se vayan me la dejan al conserje Y bueno, se la pagó El marido llegó a la noche de su trabajo en un laboratorio en la plata y la guitarra, entonces no lo entendía Y después preguntó él, inquieto, a ver, ¿quién es el señor que trabaja acá? No, no, el señor tiene un piso que es Eric Clapton Y bueno, la historia fue así Qué maravilla Y vos nacés en medio, ya con la música en las venas, en el ADN, ¿no? Sí, sí, yo nazco, o sea, estaba en mi casa y el taller atrás Donde se construían y venían famosos según las épocas Y bueno, fui tratándolos Mi fuerte fue primero la restauración Y tuvo mi padre muchos años restaurando, que me fascina Y después me soltó con la construcción Pero bueno, fue medio difícil Era él muy él Y obviamente él era el protagonista Entonces, bueno Y después... Pero te dejó ese legado tan maravilloso Sí, sí ¿Y cuánto se tarda en construir una guitarra? Y yo ahora estoy haciendo guitarras que van a conservatorios Porque los conservatorios tienen una norma de guitarras Y no, no las aceptan Exacto Entonces tengo que hacer una línea dentro de todo Que no son económicas, pero accesible a todo el mundo Para que sus hijos grandes puedan enlizar la carrera Que el conservatorio es la facultad de la música En guitarra, en violonchelo, en contrabajo, en solfeos En todo ese tipo de cosas Y bueno, después hago unas guitarras ya firmadas por mí Que ya son de súper concierto Y después hago la tope especial Ya en esas ya tenemos más de 200 horas de fabricación, de construcción No de fabricación, perdón De construcción, porque no es una fábrica Es un taller artesanal de guitarras Hacemos guitarras nada más Qué curiosidad Me da pensar cómo va esa madera tomando esa forma tan maravillosa que tiene la guitarra Sí, el fuerte mío es poder clasificar cada material en cada guitarra Porque después suenan distintas ¿Según la madera? Claro, según el estacionamiento No es el gusto A mí me gusta esta madera, esta tapa Como queda a la lista No, no, no Va según la antigüedad Nosotros compramos directamente de España De distribuidores para el luthier Yo compro todo de primera Hay otras que compran de tercera, de segunda O lo enchapan Lo mío no es así Totalmente distinto Pero bueno, es un trabajo Eso es lo que tiene también tu prestigio Trabajar todo con material Además de tu sapiencia y tu sabiduría El trabajar con materiales tan nobles Hace también Bueno, a eso iba Nosotros damos un certificado de garantía ilimitada por nuestras guitarras Va un certificado con el nombre del propietario nuevo de la guitarra Con la construcción Con los materiales de fabricación Y va firmado por mí Y dice Certificamos que todos estos modelos de guitarras Tienen garantía ilimitada ¿Esas maderas cuánto tienen que tener de estacionamiento Para tener la acústica necesaria? Y yo ahora tengo un cuarto que es la mitad que esto Donde las tengo las maderas hace 5 años 5 años Esas son las próximas a construir Tendrán, supongo, un clima especial Tiene un clima con un deshumectador Con una cámara con temperatura Con un tanto de humedad Y la cámara y el deshumectador se prende automáticamente Pero eso ya hace 5 años esto Está clasificada por fechas Y entonces cuando voy sacando Con la fecha de hoy Repongo con otra Con la fecha de hoy saco la de hace 5 años atrás ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! ¿Y vos tenés hijos? Lleva mucho tiempo de conocer la madera Mucha... O sea, hay que clasificar muy bien Porque lleva mi nombre, mi apellido y mi firma Que además honrando a tu papá y a tu abuelo O sea, es un peso... Es un apellido con mucho peso Sí, sí, nos conoce muchísimo El apellido Jacopi es... Es muy conocido porque somos los... Únicos Únicos que quedamos después de tantos años Te preguntaba si tenías hijos por eso de la continuidad Sí, yo pretendo que Juan Cruz Este... Me emocione ¡Ay, qué lindo! ¿Cuántos años tiene? Nueve años ¡Ay, mi amor! Es chiquito Este... Si asumí la responsabilidad de cuidarlo Y de tenerlo Y de enseñarle mi profesión Es que bueno Ahora los chicos están con otra tecnología Con otra cosa Y... Y están... Es... Es algo artesanal Claro, es algo que rompe los modelos de todo Porque cada pieza es única A mí me dolería muchísimo que no continuara él Este... Con esto porque es algo tan lindo y es un... Es un... Me emociono Perdón Ay, sí Es que los hijos no eran eso Es algo... Claro, lo que pasa que uno... Le toma tanta dedicación De todas formas, el pionero fue mi padre Claro Porque se vino de España con un carro, con una valija, con el barco, un mes Dos... Y era realmente tan distinto construirlas ahora Porque tenemos otras cámaras, otras tecnologías Claro, ahora... Otro cuidado de la madera Ya se importa la madera Uno la quiere estacionada, otros no la quieren estacionada Y vos pensás en esto de decir ¿Qué genio fue mi viejo? No, no, es admirable Sin tener esa cosa de la tecnología Es admirable aparte por las guerras Claro, buscar una habitación que tenga esa temperatura ideal Andás a ver cómo haría para ir encontrando... Y mucha gente me pregunta y se admira al ver la cámara de sumestadora Con cierta temperatura O sea, mucha gente no comprende Como en una marca que es la tercera generación Yo le firmo una garantía... Una poruna Ilimitada No es que como importa a otros productos No se hace falta esa guitarra Garantía de un mes ¿Y vos tocás? ¿Las probás? Sí, sí, no... Sí, toco muy poco Eso fue... Te has dedicado más a la fábrica Sí, yo perdí la continuidad de concertista Porque él me impuso tocar con su profesor Con el moño, con el libro, con el atril Y con el palito que si marcaba mal me pegaba en los dedos Y bueno, y eso me horrorizó tocar guitarra Pero bueno, en las reuniones todos tocan guitarra Che, tocaste algo y qué sé yo Y yo realmente como que al médico Digan, che, me duele esto Me podés ver en una... Claro, claro La verdad, nos encanta tenerte acá Agradecerle a Gabriel Sarlenga Que tan amablemente... Te hizo... Te hizo... Te obligó casi a pasar por Tandil A cambiar tus vacaciones No, no, no A ver, contá cómo fue Es tan macanudo, es tan atento Se desvivió por todo Desde dónde estacionar la camioneta A dónde estacionar Dónde ir a comer Dónde tengo que ir Dónde me ubicó todo Hasta me consiguió un hospedaje para ir Nada, la verdad Que encontrar gente así Que ahora pasan cosas tan interesadas Y tan... Cosas tan feas que tener una persona Que bueno Estamos en contacto ahora Con una amistad que bueno Y a disposición de ustedes Y a disposición A todo Tandil Me pueden buscar No se puede Claro ¿Cómo te buscamos? Y bueno Por el Facebook Fernando Jacopi Por Instagram Fernando Jacopi Por Guitarra Jacopi Y si quieren... Pero te digo que Gabriel ya dijo Ya prometió que... Porque yo pensé que ibas a venir a hacer una presentación Un viernes En la Peña al Cielito Y eso ya está en carpeta Ya estamos, sí, sí Ya está en carpeta Sí, sí Él va a estar acá representándome acá en Tandil Para los eventos que él quiera Y si alguien quiere comunicarme conmigo Todo lo hago yo personalizado Como hacía tu papá Claro Atendía el teléfono Yo llevo las guitarras Y nadie creía que atendía él el teléfono Bueno, yo la atendía él Como los conocimos Yo la atendía Yo podía creer que No necesito film No necesito nada Por eso Lo voy a decir Y espero que no les moleste Para hablar conmigo personalmente Tienen mi WhatsApp Que es 11-39-200-700 Nadie deja el WhatsApp Bueno Me encanta Yo lo digo Lo digo Porque Con esta tecnología Puedo asesorar Guitarra que tiene para restaurarte Es bueno A veces es un poco pesado Porque A cualquier hora mandan No sé si se viene o no decirlo Pero Es directo No hay intermediarios Fijate vos Como Recién antes de arrancar la nota Me contaba Que está maravillado Con nuestra ciudad De la hospitalidad Del detalle De la gente que ha encontrado Bueno, acá lo tiene el señor Claro Y eso mismo tiene que ver Con lo que vos haces Es el detalle Lo personalizado El charlar con la persona Que le vas a hacer este trabajo Y todo tiene que ver con eso Yo por ejemplo En En colegiales Hay dos Y a San Benito El santuario de San Benito Yo Y a estos dos Colegios de niños Con problemas motrices Yo les restauro Y les Les Afino Y les preparo Las guitarras Sin ningún cargo Es cierto Y que eso lo hago yo Como gente grande Que no puede venir Que le quiere vender Comprar una guitarra Al nieto De sorpresa Y no entiende Ni tan Por la inseguridad O por lo que sea Tal día Tal hora Yo estoy ahí Y voy Y se lo llevo Compren o no Y no cobro Por eso tampoco Yo creo que Eso lo hacía mi padre Y le fue muy bien Con el don de gente Claro Con el legado Que nos deja la familia Que yo lo atienda personalmente Es otra cosa ¿Dónde residís Actualmente Fernando? ¿Dónde estás? Yo El taller Lo tengo en San Fernando En San Fernando Queda la provincia de Buenos Aires Entre el Tigre Y San Isidro Un lugar hermoso Sí Es un lugar Que estamos cerca del río Estamos ahí Desde que mi padre llegó En 1950 En el mismo lugar Qué maravilloso O sea A veces me asombro Y me emociona Este trabajo Con la cara de serio Que tengo Pero Soy muy sensible Es que para hacer esto Claro Se necesita De una persona Con mucha sensibilidad Y hay gente Que viene Con Las grandes Con bastones Con esto Dice Yo le regalé Mi guitarra A mi hijo Y hoy Se la regalo A mi nieto Qué maravilla Lo nombraste A Juan Cruz Tu hijo Que te hizo emocionar Pero nombrá Tu mujer También Que está haciendo El aguante Porque cambió todo Y debe ser muy importante En tu vida también Y sí Cambió todo Estamos Conocemos con Jessica Con Jessy Jessy Ahí está Le mandamos un saludo Le dan un saludo enorme Y la damos Con locura Y bueno Me acompañan los proyectos Los dos somos medios cabrones Pero dentro de todo Y con Juan Cruz Vamos juntos A todos lados Qué lindo Qué lindo Y bueno Y esperando Fernando Ha sido un placer Esperando que siga la tradición Que no se corte Ha sido un placer Tenerte acá Con una historia Muy muy importante Hay pocos luthiers En el mundo entero Hay pocos luthiers Así que es una profesión Maravillosa Con la que se requiere Tener la emoción Y la sensibilidad Que vos tenés Si no No se puede hacer Esperamos Lo último Lo voy a decir La cuna De la lutería De las guitaras clásicas Españolas Es España Obvio Y españoles Me compran Guitarras a mí Impresionante Un placer Bueno El placer enorme De mucha gente Y muchos saludos A la gente de Tandil Y a sus órdenes Muchas gracias Fernando Jacopi Lutier Un gran